Tras el sismo de magnitud 5.8 con epicentro en Chaucla de Tapia registrado este 7 de diciembre a las 14.03 horas, Protección Civil de Atlixco confirmó saldo blanco en el municipio y daños menores en edificaciones abandonadas. Al momento, elementos de las diferentes corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública activaron el protocolo de emergencia, atendiendo llamados de la ciudadanía, además de evaluar posibles riesgos y daños en inmuebles, mercados, plazas comerciales, escuelas y hospitales. De acuerdo al reporte oficial, paramédicos brindaron apoyo a 16 ciudadanos por crisis nerviosa. Se presentaron algunos desprendimientos en el Templo de Santa Cecilia sin daños graves, grietas que no representan afectaciones a la Escuela Mártires del Río Blanco en Metepec y desprendimiento de un muro en la calle 4 Norte y 6 Oriente. Mediante chats vecinales y recorridos, presidentes e inspectores auxiliares señalaron no tener reportes de afectaciones. A través de sus redes sociales, la presidenta municipal Ariadna Ayala exhortó a la población a mantener la calma y evitar caer en especulaciones, así como reportar cualquier situación al número de emergencias 911 o al 244-4453071. A través de sus redes sociales, la ciudad de 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 la